La tecnología, la ingeniería aplicada a lo que son los campos deportivos es de una filigrana y es de un detalle tal que no lo puedes descuidar en un día. Nuestro estadio fue construido hace ¿cuántos años? 55, en 1953 se inauguró y en el año 2007 le hacemos una actualización estructural, la actualizamos a la nueva norma simoresistente vigente en nuestro país. Ahora que estamos llega el Mundial Sub-20 en el cual la ciudad con esos compromisos de ciudad que hemos venido asumiendo dice hacemos el estadio, lo actualizamos y entonces entramos a diseñar conjuntamente con los expertos de FIFA cuáles serían los espacios. Ellos le dan obviamente énfasis a lo que es el área deportiva, lo que es el área de canchas, lo que ocupan los camerinos futbolistas, lo que ocupan los árbitros. Consideramos la implementación una selletería nueva, cámaras de control de acceso con un circuito cerrado de televisión e iluminación actualizada. Y bueno, es así como se va conformando un estadio con la normatividad FIFA, pero nosotros también dándole nuestro valor agregado para que quedase más coqueto de lo que ha sido siempre. En el proceso de mantenimiento de las canchas se va generando una especie de compactación. ¿Qué hacemos? Para descompactar la empezamos a chuzar, simplemente es chuzarla repetidamente, vamos moviendo el suelo y vamos abriendo poritos. Esta máquina tiene estas puntas y ella al entrar al terreno entra de una forma pero sale de otra, o sea que entra y mueve, entra y mueve el terreno ahí adentro y sale, entra y mueve el terreno ahí adentro sin dañar la raíz. Entonces nos deja una grama viva pero aireada. Bueno, pues para mí el fútbol es espectacular, yo gomosguié pues como tantos que somos gomosos en la juventud, en la niñez, con el fútbol y me emocionaba con hacer un gol ahí en medio de dos piedritas que colocábamos en el barrio cuando llegamos a ganar una cancha así pues también emocionante. Ya viéndolo como a nivel de ciudadano pues como ni corriendo a ver que es una forma también de distracción, de entretención, es lo que nos gusta. Pues a nosotros cuando nos viene a un partido de fútbol es el gol y las genialidades de las estrellas en su momento, eso es. ¡Gracias!